¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos de vuelta a un nuevo video para Hydecon. Ya sé que anduve un poquito desaparecido en lo que fue el inicio del año y finales del año pasado, pero bueno, por fin ya estamos de vuelta y en esta ocasión les traje uno de los productos más top que están ahorita en cuestión de cuidado de calzado. Estamos hablando de unas sneakerbox que estuvieron siendo la locura por un par de semanas porque realmente como que nadie lo esperaba, salieron y fue un boom total, se agotaron, todo el mundo las andaba buscando, estuvieron pagando reventa por ellas y en esta ocasión les traje un paquete de esas cajas para checarlas y hacer comparación con una de las famosísimas Pre-Protect, a ver si realmente vale la pena o seguimos comprando esas que son pues en general como la número uno en cuidado de calzado, entonces vamos a checarlas. Y bueno, les estoy hablando de las AG Box, estas se vendieron en Costco hace un par de semanas, vamos a checarlas en cuestión de precio, calidad, material, resistencia y vamos a hacer una comparación como les digo con las de Pre-Protect que son como ven las que yo utilizo aquí en la parte de atrás para guardar mis sneaker vamos a ver si valen la pena comprar estas cajas que obviamente son más baratas y la verdad es que prometen mucho, entonces vamos a checarlas. Pero antes de continuar con el video te invito a que te suscribas al canal por favor porque vamos a estar subiendo contenido muy 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 chido que no te vas a querer perder obviamente también te invito a que le des comentes, a que le des like y sobre todo compartas el video con alguien que le interese este tipo de accesorios para guardar los sneakers porque puede que le sirva mucho o le de una mejor vista en comparación a otros productos que hay en el mercado así que vamos a darle ahora sí, vamos a abrir la cajita, vamos a ver qué contiene y sobre todo vamos a hacer esa comparación. Bueno cabe aclarar que yo no he visto las cajas como tal, ya tiene el paquete guardado mucho tiempo ahí ya tenía las ganas de yo abrirlo para ver cómo eran pero realmente aquí estamos, vamos a abrirlo por primera ocasión lo voy a hacer de ladito para que se vea un poquito mejor la toma la verdad es que algo que sí noté y es muy evidente es que es pesada la caja yo creo que más o menos ha de pesar aproximadamente unos 3 kilos entonces por si piensan comprarlas para que lo tomen muy en cuenta porque sí están muy 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 pesadas bueno aquí las abrimos y como pueden ver viene todo en papel burbuja viene de esta forma empaquetado tenemos una, tenemos dos, tres y cuatro vienen pues digamos que envueltas de forma individual cada caja cada una tiene sus cuatro laterales, su base, la parte de arriba y la cuartita la verdad sí se ven muy grandes a primera instancia ya armadas habría que checarlas y bueno les comento este paquete tuvo un precio de 700 pesos en lo que fue Costco se vendió únicamente en tiendas Costco al principio después lo subieron en línea obviamente para comprar este producto tienes que tener tu membresía eso ya es otra parte pero bueno si les interesa me parece que por el momento siguen agotadas tanto en línea como en tienda pero de todos modos en la cajita de descripción te voy a dejar el link para en el momento que les llegue más stock o vuelva a estar disponible en tienda ustedes sepan y vayan a comprar sus cajitas si es que les interesa entonces vamos a armarlas vamos a ver que tal sale bueno amigos ya tengo todas las piezas afuera la verdad es que como dice acá la camarógrafa estrella es mucho desperdicio porque todo viene como en bolsitas entonces imagínense es una bolsita, dos bolsitas, tres bolsitas, cuatro bolsitas, cinco bolsitas, seis bolsitas, siete bolsitas individuales y bueno desperdicio de basura uno pues la neta cero como pueden ver la tapa esta es la tapa la que se baja para que pueda sacar el par se ve muy resistente la verdad me agrada como se ve esta diferencia de la scrap tiene nada más una pestañita la scrap tiene no sé como la formita para que tú le puedas meter el dedo y la bajes esta es como para jalarse nada más y en general el material se nota bastante resistente si se ve que tiene un buen aguante déjenme armar una y checamos más a detalle como está el proceso y bueno amigos después de cinco minutos de estar armándolas nada más pude armar una porque me desesperé pero bueno aquí las tenemos la verdad es que en cuestión muy 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 general se ven bastante bien como pueden ver cabe perfectamente el light es bien parado el high cabe bien 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 paradito no tiene problemas pero bueno este tiene puerta igualmente de frente no tienes problemas a la hora de sacar el par porque hay algunas cajitas por ejemplo que venden en Wish que son un poco más pequeñas y tienes que meter los pares acosados para que sepan bien no en esta la puedes meter perfectamente digamos que parados todos los pares vienen muy 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 altas y en cuestión de material yo le daría un 9 de 10 se ve resistente pero es apartado de que sean transparentes no son tanto de mi agrado pero bueno como pudieron ver están muy 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 bien en cuestión de resistencia en cuestión de altura y ahora si vamos a hacer la comparación entre lo que serían estas y las cajitas de Grab Protect así que vamos a proceder con la comparación bueno amigos aquí ya lo tenemos la comparación final entre las cajitas de Costco y las cajas de Grab para empezar como pueden ver las cajas de Costco son ligeramente ligeramente más altas creo que aquí se puede apreciar y bueno primero que nada costos este paquete de Costco viene con 4 piezas y tiene un costo de 700 pesos obviamente tienes que tener membresía de Costco para poderlas comprar creo que la membresía vale 500 pesos por decir algo pero bueno como pueden ver son completamente transparentes y su cuerpita al igual que la de Grab Protect es de imán a diferencia de las de Grab Protect Grab Protect tiene estas que son totalmente negras lo único que cambia es la puerta que viene transparente igual con pues digamos que con la puerta magnética esas tienen un costo de 1100 pesos y viene un paquete de 2 cajas como pueden ver yo diría que el material es igual de resistente obviamente no es lo mismo porque este es ligeramente más grueso pero este es muy resistente y les digo porque yo tengo apiladas de 6 cajas y no les ha pasado nada ahora como se apilan las de Grab Protect tienen este pues digamos que espacio esta pestañita y esta se complementa con la de arriba y así como tú la pones cae perfectamente al igual que esta esta tiene en la parte de arriba esta forma que va a embonar perfectamente en la pestaña de abajo de las demás cajas la verdad es que las dos se ajustan muy bien no vas a tener problemas de que se te muevan de que se te caigan o de que se estén digamos que maltratando una abajo de la otra ese es un muy buen punto para las dos y el segundo apartado algo que a mi me gusta de las de Grab Protect es que al momento de que son negras o al ser negras más bien esto evita que entre luz a los pares ya saben que muchas veces al entrar en contacto los pares con la luz se oxidan se vuelven amarillos o simplemente les hace daño estar mucho tiempo en contacto con la luz entonces si tu tienes tus pares a lo mejor cerca de una ventana lo más conveniente sería que tuvieras estas digamos que en color negro para que no entre la luz y no le afecte al par esto es algo negativo o un punto en contra de estas cajas a pesar de que son más altas que tienen el mismo espacio y obviamente también caben los pares digamos que parados al estar totalmente transparentes permite el paso de la luz y esto es un punto malo para los tenis también estuvieron a la venta en lo que fue color blanco negro y transparente solamente en la página pero fue como que algo engañoso porque solamente era como el contorno que cambiaba de color no todo, todas las paredes sino nada más este pequeño contorno que se ve aquí cambia este es transparente el de las otras era blanca y bueno el último era negro pero en ese si es un punto que le gana muy a favor las de Grab Protect ahora en cuestión de disponibilidad perdón estas son más fáciles de conseguir eso es más que obvio ¿por qué? porque estas las puedes encontrar en tiendas como Victus Tab Liverpool directamente en la página de Grab Protect estas son más fáciles de encontrar hubo un momento en el que como que escaseó un poco pero Grab Protect volvió a hacer Red Stock y pum ya las encuentras por todos lados es un poco más caro eso sí pero es más fácil de conseguirlas estas por el contrario como les dije solamente estuvieron disponibles en lo que fue la página en línea de Costco y disponible en algunas sucursales por el momento hasta donde ya tengo entendido están completamente agotadas tanto en tienda como en línea pero bueno no duden que pueda volver a restroquear este y este es un producto muy bueno porque en cuestión de precio te está dando muchísimo muchísimo mejor que nada más comprar dos cajas aquí por el precio de un paquete está recibiendo cuatro cajas de este tamaño muy 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 bien y si tus pares van a estar en algún lugar que no le entre tanto la luz o que puedas evitar el contacto de los pares con la luz esta puede ser una muy 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 buena opción y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por verlo la verdad es que esta comparación fue súper rápida estas cajitas me van a ayudar mucho para yo poderlas estar usando un rato y después podemos hacer un video de la comparación entre estas cajas y estas cajas después de no sé seis meses un año ustedes díganme que tipo de comparación les gustaría ver entre estas dos cajas antes de terminar el video me gustaría decirles que yo he tenido un problema con estas cajas de Corea Protect y es que ha sido el pues digamos que la sensibilidad de esta tapita esta tapita me ha causado problemas porque he roto dos la primera se me rompió porque al momento de que yo la bajara al estar en contacto con el suelo se pegó la tapita y esta se se le hizo como una una quebradura algo por así se le hizo una marca entonces no se ve mal no dejó de funcionar pero pues ahí tenemos ese detalle y hubo otra que me parece que le pegaron o no sé qué le pasó a mi caja pero bueno el chiste es que se cayó se rompió y una de las patitas que la sostiene dejó de funcionar más bien pues sí se le cayó la patita entonces pues qué pasó que se tiene que volver a pegar esa tapita para que quede bien y así poder seguir funcionando esto lo que me gustó es que se ve un poquito más resistente porque tiene un marco que evita que esas patitas estén en contacto directo con tus manos o a lo mejor con el mal uso de una caja eso es un punto muy bueno también a favor de estas patitas y pues como les digo vamos a ponerlas a prueba vamos a ver si realmente vale la pena comprarlas y si son un buen gasto o mejor seguimos guardando nuestros pares en nuestras propias cajas en estas o simplemente buscamos una opción digamos que un poquito más barata o más simple que este tipo de cajas que a veces son un poco grandes o que llegan a estorbar en algunas ocasiones y bueno amigos eso ha sido todo por esta ocasión muchas gracias por ver este video recuerda que si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir a este canal aquí en la parte de abajo también le puedes dar like comentar cuál de las opciones crees que sea la mejor si esta es de Costco si esta es de Creep o si tú tienes algún tipo de opción diferente para guardar tus sneakers también no olvides de compartir este video con alguien que le interese conocer un poquito más de cómo armacenar sus pares y sobre todo no olvides seguirme en mi Instagram que es ahí donde subo la mayoría de los artículos que van llegando probablemente ahí les avise cuando hay un resto de estas cajas por si a alguien le interesa y sobre todo ahí subo fotos bastante chidas entonces nos vemos por ese lado y nosotros nos vemos por aquí en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!